Un precedente histórico se ha establecido en el fútbol español con la dictación de la primera condena por insultos racistas en un partido de liga. Tres aficionados del Valencia han sido sentenciados este lunes por los gritos xenófobos dirigidos al jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, en el Estadio de Mestalla durante el pasado mes de mayo de 2023. La denuncia inicial fue presentada por la Liga, pero posteriormente tanto el Real Madrid como el propio jugador brasileño se unieron a la causa. Tras un juicio minucioso, se ha determinado que los acusados son culpables de un delito contra la integridad moral, con agravante de discriminación por motivos racistas, según el artículo 173.1 y 22.4 del Código Penal. La sentencia inicial de 12 meses de prisión se ha reducido en un tercio debido a la conformidad alcanzada en la fase de instrucción, lo que se traduce en una pena efectiva de 8 meses de prisión para los tres condenados. Además de las correspondientes costas del procedimiento, adicionalmente, se les ha prohibido la entrada a estadios de fútbol donde se jueguen partidos de la Liga y Barra Diagonal Orfeb durante un periodo de dos años. Esta sanción también ha sido reducida, ya que inicialmente se había impuesto una prohibición de tres años para acceder a estos recintos deportivos. Es importante destacar que esta es la primera sentencia condenatoria en España por este tipo de casos, y es resultado de la valiente denuncia de la Liga ante los tribunales de justicia. A lo largo del proceso, tanto la FED como el Real Madrid se sumaron a la causa, y en las últimas semanas, el propio Vinicius Jr. también se unió a esta lucha. Durante el juicio, los acusados tuvieron la oportunidad de leer una carta de disculpas dirigida al jugador, la Liga y el Real Madrid. El propio Vinicius Jr. ha compartido su opinión sobre la condena a través de las redes sociales, celebrando esta sentencia y condenando rotundamente el racismo una vez más. Este caso sienta un precedente importante en la lucha contra el racismo en el fútbol español, enviando un mensaje claro de que este tipo de comportamientos no serán tolerados y serán castigados de manera contundente.